¿Sabés qué? Yo dudé, digo, se lo digo, no se lo digo, no me animaba a comentártelo, pero bueno, te lo tengo que decir. No recibimos ningún mensaje en tu casa de Arnaldo, lo llamamos al trabajo y nos dijeron que no trabaja más ahí. Sí, sí, yo sabía que no trabaja más ahí. ¿Ah, vos sabías que no trabaja? ¿Pero cómo que sabías? ¿No estaba en Estados Unidos por un problema de trabajo que tenía? Es que no sé si está en Estados Unidos. ¿Cómo que no sabés, Silvia? No te entiendo lo que me querés decir. No encontramos a Arnaldo y... Es que no quiero que lo encuentres, Luis. ¿Cómo? Perdóname, Silvia, lo tenemos que encontrar. Esto vos tranquilízate porque lo vamos a tener, vos tenés que estar al lado del papá de tu hija. Es un cretino, Luis. Un cretino. Ay, abrázame, Luis. ¿Qué? ¿Pero Silvia? Abrázame fuerte, por favor. Pero Silvia, tranquila, por favor, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abrázame fuerte, por favor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Enzo, pero vos no me podés echar de esta manera. Estás despedida, Esther. Podés pasar por la tarde a cobrar con esta deuda. ¿Pero cómo? Pero nada. ¿No lo escuchaste a Enzo? ¿Qué pasa? ¿Además de zorra te volviste idiota? Mirá, si soy zorra será porque lo habrá aprendido de vos. No lo vas a perder. ¡Que sos la reina de la suegra! ¡Tómate la ara! ¡Basta! 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 ¡Por favor! ¡Basta! ¡Basta! Esther, retirate. Cualquier cosa yo a la tarde te llamo. ¿Puede ser? Voy a estar esperando tu llamado. Te vas. Te vas. No te quiero ver más, tarada. ¡Andate! ¡Andate! ¡Andate que te voy a volver a agarrar! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué basta? Mirá, se suena loca. Bueno, es loca. Ya está. Con calma. Enzo, ¿por qué la tenés que llamar? ¿Eh? No es que... Es que lo primero que se me ocurrió en el momento este, ¿viste? Lo que se generó, una cosa fea. No me gustó. Dije, bueno, la corto con esto. Te llamo y ya se ablanda de esa manera, mi amor. No, por Dios. Gracias. Sos inteligente. No, es lo que tenía que hacer. Lo que yo te pido es un favor. Yo no la quiero volver a ver nunca más a estar por acá. Quédate tranquila, tesoro. Te lo pido por favor. No la quiero ver más. No la vas a ver nunca más. ¿Qué hacías? Doblando ropa de Julián. Mirá, qué lindo. ¿Y Julián dónde está? Está durmiendo, como un angelito. Ah, ni se lo escucha. No. Bueno, mamá, me voy a lo de veros, ¿sí? Sí, pero esperá. Papá me dejó estos datos. Tenés que ir a ver al señor González que te va a dar un sobre. Bueno. Bueno, a la tarde voy. No, no. Tenés que ir antes del mediodía, me dijo. ¿Pero qué le pasa, papá? Encima que tengo que ir yo, ¿me pone horarios? Bueno, mi amor, papá trabaja todo el día y además nunca nos pide nada. Sí, mamá, pero es re lejos este lugar. Cari, ¿podés mantener la armonía de la casa? Aunque sí hacelo por mí, ¿podés ser? Bueno, está bien. Chao. Chao, mi amor. ¿Hablaste con Silvia? ¿A la qué? Si Luis la está consolando. ¿Cómo consolando? ¿Dónde están los vasos? ¡Para un poco! Mirá, mirá. Eh, Rocío, ¿cómo es eso que la está consolando? Ella está llorando o Luis la está abrazando. ¿A vos te parece que yo tengo que tomar en una taza el jugo? ¿Por qué no te calmás? A mí me parece que esa mujer está pasando un momento duro. Mirá, una cosita. Esa mujer primero me dice que yo atiendo mal a mi novio. Después se rompe el portarretrato que estaba la foto de Luis. ¿Sabés por qué? Porque seguramente estaba chumeando la dedicatoria. Y ahora la encuentro abrazada, llorando, arriba de mi colchón, bajo mis amanas, en mi cuarto. ¡Para! ¡Para un poco! Yo sé que es una situación complicada, Rocío. Yo sé que es una situación complicada. A mí me parece que esta mujer quiere otra cosa, ¿entendés? Está aprovechando la situación. Está bien. ¿Qué quieren? ¿Volvérselo a Luis? ¿Quieres? No sé, no sé, no sé. ¿A vos qué te parece? Bueno, no sé yo tampoco. ¿Pero vos crees que se lo va a poder enganchar a Luis? Mirá, no sé, no sé. Quizás no se lo engancha. Pero a mí me está complicando la vida. ¿A vos sabés qué? A vos te agarró un ataque de celos. Eso te pasa. Mirá, Victoria, ¿eh? ¡Yo no estoy celosa! Señorita, ¿en qué puedo ayudarla? Sí, buenas tardes. Estoy buscando al señor González. ¿Soy yo? Ah, vengo de parte de Enzo Scarpelli. Ah, el señor Scarpelli. ¿Y ustedes? La hija, Karina. Me dijo que tenía algo para darme. Sí, sí. Su papá habló conmigo. Un hombre extraordinario. ¿Le gustan los autos? Sí, obvio. ¿Tenemos este modelo para mostrarle? No, no, no. Pero yo no vine a comprar... Pero qué deces, tranquila. Es por curiosidad, además. Venga, mire. Mirá qué lindo modelo. Es un nuevo modelo, ágil, cómodo. Es hermoso. ¿Quiere probarlo? No, pero yo... Yo no lo sé, por favor. Pero adelante. El señor Enzo me encargó que le entregara este sobre. Si todo salió bien, en este momento debes estar adentro del auto que más te gusta. Por favor, ponelo en marcha. El tanque está lleno. Espero que disfrutes el paseo en tu auto nuevo. Te quiero con toda mi alma. Papá. Pero, ¿este auto es para mí? No se puede quejar del papá que le tocó, ¿no? No, mi papá es el mejor del mundo. ¿Cómo decís que Arnaldo es un cretino? Es el padre de tu hijo. Es tu pareja. Era mi pareja. ¿Cómo que era tu pareja? Sí. No estamos pasando por el mejor momento. Bueno, Silvia, es muy común durante los embarazos que haya crisis. No, esta no es una crisis de embarazo. Yo descubrí que tiene un amante. ¿Arnaldo? Sí. ¿Por qué te llegó un chisme? ¿Algo? No, no. Le encontré una carta en el bolsillo, lo encaré y lo reconoció. Le dije que era una hipócrita, una porquería. Y él me dijo que tenía razón, que era eso, porque en realidad a mí no me amaba. A la que amaba era la otra. Y que se iba a quedar conmigo hasta que naciera el bebé. Entonces yo le dije que no quería que esté al lado mío y lo eché. No, tranquila, por favor, Silvia. Él no está en Estados Unidos, Luis. Está en el Caribe, con ella. Y me llama y yo lo insulto. Por eso no llama nunca. Le dije que no llame más. Estoy tan sola, Luis. Ayúdame, Luis, por favor. No te voy a dejar. No me dejes, Luis. Quédate tranquila. Quédate tranquila. No te voy a dejar. Javier, no me diga nada. Venís a buscar a la Flapia. Sí, está. Y ya a su cuarto de arriba la voy a buscar. No, 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 deje. No, no, por favor, no se moleste. Yo la busco. Bueno, usted siga con lo suyo, ¿eh? Que siga con lo mío. Lo mío es la longaniza. Flavia. ¿Qué haces acá? Eh, te, 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 te vine a visitar. ¿Y por qué no golpeaste? No golpeé, pero no sé, no me contestabas. Ah, claro, entonces vos te mandaste de una. Y sí, Flavia, ¿qué querés que haga? Ay, capaz que yo no quería que entre. ¿Y por qué? Porque no me gusta que me espíes. ¿Por qué va a ser? Ah, pará, yo no te estaba espiando, ¿eh? Ay, dale, Javier. ¿O te crees que no vi con la cara que me estabas mirando? Pero, ¿qué te pasa? Flavia, somos novios nosotros. Sí, somos novios, pero eso no te da derecho a ciertas cosas. Pero si no pasó nada de malo. Ay, nena, reconoce que estuviste mal. ¿Tanto te cuesta? Uy, no sé, a mí me cuesta entender, nena. ¿Qué te pasa? Nada me pasa, Javier, nena. ¿Qué te crees que te voy a hacer yo? Ay, nada, Javier, pero... Bueno, además últimamente estás bastante zarpadita. ¿Eh? No sé. Sí, hija, no te hagas el tarado. Ahora, ¿cuántas veces me hablaste de tener relaciones? Bueno, Flavia, somos novios nosotros. Sí, somos novios, pero a mí no me gusta que me apures. Pará, yo nunca te apuré. Ah, claro, ahora resulta que vos sos un santito, que yo soy una tarada y que tiene todo mal. No, no, deja, yo me voy porque nos vamos a terminar peleando y no quiero, ¿eh? Vas a ir a andar. No puede llamar. No, no me llames. Te voy a llamar. Mirán los despelotes que me mete esta gorda. Por Dios, ahora tengo que echar a Ester. ¿Quién jode ahora? ¡Adelante! Papá, sos un fenómeno. ¿Te gustó el auto, mi amor? Me encantó, papá. Sabía que te iba a encantar. ¿Pero vos podés pagar ese coche para mí? Por vos puedo hacer cualquier cosa, hija. No, yo no quiero que te endeudes. No, papá no se endeuda. Papá trabaja desde la mañana a la noche, mi amor. Se rompe el alma para darse estos gustos. Yo soy feliz de esto. Y además tiene unos patrones que reconocen lo que es papá. Vos disfruta de tus autos, mi amor. Nada más. Y ahí me di cuenta de lo que le estaba pasando, pobre. Por eso tanta angustia. Arnaldo la estaba engañando con otra. O sea que Silvia no tiene pareja. No, y claro, no, no. Ahora no, no. Está sin pareja y por eso la angustia. Porque yo me imagino lo que debe haber vivido. Embarazada, enterarse de esto embarazada. Que se queda sola. Es una tragedia. Una verdadera tragedia. ¿Y vos te vas a hacer cargo de la situación? Bueno, sí, Victoria. Todavía no sé cómo él va a saber si se va a hacer cargo de la situación. Sí, me voy a tener que hacer cargo. No queda otra alternativa. Porque ella no tiene familia. Va, tiene una prima, sí. Bueno, ¿y esa prima no se puede hacer cargo de ella? Es que vive en Rosario. No tendrá que hablar con ella para ver si ella puede. No es sencillo, ¿eh? Ojo, es un tema que hay que esperar un poco. Y, bueno, yo voy a ver cómo los voy a poder manejar. Hola, mi amor. ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Te gusta? Sí, está bárbaro. Es mío. ¿Esto es tuyo? Sí, pero regaló mi papá. ¿Esta máquina es tuyo? Sí, es mía. ¿Por qué yo no lo puedo creer? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me tejemos. No, papá, ¿vos a dar una vuelta? Sí, vamos, dame un besito. ¿No me salvaste? No me salvaste. Perdóname. ¡Tú lindo, mi amor, te infelicito! No, 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 pará, pará, pará. Tenés olor. Amor, las axilas me las lavé, ¿eh? No, 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 es como no la comida. ¿Qué hiciste? Ah, pues, estuve laburando con las juntas en la cocina, hirviendo el brócoli, un poquito de verduras, pimientos. Y bueno. No, mi amor, pero olvidate. Vamos ya a festejar. No. Dame un besito. No, no, pará, pará. Porque aunque sea no te sacás eso, porque así al auto, no, mirá, es nuevito. Me saco esto, mi amor. No olvidate, ya está. Ahí está. No, 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 pará, no lo vas a tirar arriba del auto nuevo, ¿no? Ya está, lo usamos de franela. Ahora, si damos un besito y festejemos, pasemos toda la tarde. Pará, 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 Pato, tenés olor. Bueno, mi amor, tenés auto ahora, ¿no? Llévame a casa. Me baño, me pego una duchita, me pongo el perfume que te gusta. No, 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 no te enojes, no, no. Pero con olor a desear el auto, no, por favor, es nuevito. Tenés razón, ¿no? Mucho olor, ¿no? Sí. Aparte yo solo el olor. Mejor los dos, no un besito. ¿Qué? No, 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 por favor, no, no. Ay, Pato, qué olor. Hola. Estoy esperando una explicación, Anzo. Y te la voy a dar, cálmate, por favor. ¿Es cierto que me estás echando? Yo no te estoy echando, te está echando Sabrina. Pero bien que seguís el libreto que ella te marca, ¿no? Pero qué querés que haga, te agarró transando con el marido. Pero si a ella nunca le importó el marido, excepto el día en que me lo sacó. ¿Qué, ahora sí le importa porque lo vio conmigo? Mirá, Esther, te pido que... Además, yo no me lo quería transar a él. Bueno, pues ella no va a entrar en razón. Arre, explícale. Decide que al que me quería transar era vos, no a él. Yo no le puedo decir eso, Esther. ¿Que te va a echar a vos también? Enzo, por favor, yo no puedo creer que me estés hablando de esta manera. Después de las cosas que me dijiste la noche del casamiento. Mientras hacíamos el amor en la casa de tu hermano. Me hablaste de amor. Del amor que sentías por mí. De lo importante que era yo para vos. Lo que vos escuchaste. ¿Qué? ¿Que me vas a decir que fue falso? No, lo que es difícil... Lo que yo te quiero decir, Esther... Es que esa noche no estabas conmigo. No era yo. Mentís. No, no miento, Esther. ¿Que me querés hacer creer que yo me confundí con uno de tus hermanos? Es que te confundiste, Esther. ¿Sos un mentiroso? No, no soy un mentiroso, no... Vos sos una basura. No, vos... Yo hubiera esperado cualquier excusa tuya. Menos esa, vos sos peor que mastro nada. No es así, Esther. ¿Y sabés qué? No hace falta que me eches. Porque yo me voy sola, ¿entendés? Esther, por favor, te pido... Y no te quiero ver nunca más. Esther. Esther, no me hagas... Bueno... Un problema menos. Salió mejor de lo que esperaba.